Buenos días, tardes y noches, sean ustedes bienvenidos a este nuevo video de este canal Super Hiper Ultra Contra Mega Freaky llamado Andrés Hernández Yo soy Hatch El día de hoy les traigo un nuevo video, el cual es el trailer de Spider-Man Far From Home Hay dos trailers, el trailer internacional y el trailer o teaser trailer No sé si tengan algo de diferencia, si tienen algo de diferencia Solamente pondré los dos, pero si no tienen nada de diferencia solamente pondré uno Así que si ven un video, pues ahí lo verán, si no, pues no lo verán Trato curioso Y sí, traigo mi máscara, mi Iron Spider, ahí hay otro pop y algunas cosas que decoré para esta ocasión Así que sin más preámbulo, comencemos viendo este trailer en 3, 2, 1 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Es igual En algunas partes En el inicio Gracias para el internacional Me spoileaste que La tía May le va a meter el traje ¿Qué puedo decir? Están los dos Al principio solamente se diferencian Pero los dos son los mismos No son Son los mismos Pero En el inicio no Como que en el teaser Pasa esto de como espectáculo de Spiderman Y todo eso Y en el otro ya es el viaje en general Incluso podremos decir que este teaser Es el que vieron algunos En las Comic Con de Brasil No sé la verdad Yo no fui a esa convención No sé cuándo vaya a ir Pero Posiblemente sea la que vieron El internacional Es el Sinceramente me encantó más Que el teaser Bueno ¿Qué puedo decir? Ya nada Espero que te haya gustado el video Si quieres que abra este Funko Porque no lo he abierto Doyle una meta de 5 likes Para que pueda abrir este Funko O sea Veamos como se ve esta preciosura Pues dejo la meta de 5 likes Espero que les haya gustado el video Ya saben Suscríbanse Denle like Para que me motivan a hacer más videos Abajo les dejo mis redes sociales Los saludos del día de hoy son para Francisco Cruz Ya saben Si quieres saludo Últimamente Creo que los saludos No están funcionando Así que voy a también Usar el TikTok Para mandar saludos Así Para que sea más efectivo Ya nada Nos vemos hasta la próxima Hasta luego Mis Frikis